Creo en el amor que llega sin avisos Creo en el poder del verso que nos dimos En cada sensación que compartimos Cada noche mueva de placer Yo nunca había sentido lo que siento contigo Por eso creo en el amor que todo nos puede tomar Creo en esa piel que me hace tan hermosa Y en la sensualidad que hay en tu boca En todo lo que te hace ser mujer Creo que el amor es tu amor